Y siempre quiero ganar, no me gusta perder, me gusta empatar. ¿Qué pasa ahora, Paolo? Sé dónde tengo que estar parado, sé mis límites. Siempre tienes que tener los pies sobre la tierra y creo que es lo más importante. ¿Qué sientes cada vez que te pones este tesoro que es la camiseta peruana, esta roja y blanca? ¿Qué sientes, Paolo? En realidad es inexplicable. Te pongo de ejemplo el primer partido contra Paraguay y estar con el estadio lleno. Todo el estadio reventando. Y cuando empieza el partido ni qué hablar. En ese momento a mí se me pone la piel de gallina y siempre quiero ganar. No me gusta perder, no me gusta empatar. A los 17 años llegó a este país sin saber pronunciar una sola palabra en alemán. Ahora, a los 27 años, consolidado y exitoso, un sensato Paolo Guerrero sorprende con una envidiable madurez. Creo que para ser un exitoso en la vida tienes que mantener los pies sobre la tierra. ¿Cómo haces con el tema de la fama, Paolo? O sea, en Lima no puedes caminar. No, en realidad ya estoy acostumbrado. ¿Puedes irte al centro comercial de shopping en Lima? No. Al fútbol lo es todo, sí. O sea, cuando pasé por este tema de la lesión que me dejó fuera de las canchas siete meses, fue terrible. ¿Has necesitado algún tipo de terapia, terapista, gente que te ayude a superar el momento o, digamos, lo has afrontado tú solo? Sí he tenido, sí he tenido terapias y me han ayudado mucho en realidad. Más conmigo mismo, ¿no? A saber tranquilizarme, a saber, a conocerme más a mí. A encontrar un equilibrio, ¿no? A encontrar un equilibrio, así es. Tú sabes que tengo caballos de carrera. ¿Cuántos caballos tienes? Ocho ahora. ¿Ocho? El sábado corrió un caballo mío y ganó. ¿Ah, sí? Y sí, mis papás, olvídate. Creo que le dan más triunfos, más satisfacciones a mi papá que yo. Ya, mi mamá algún día ya va a mandar a los caballos a mi casa y a mí me va a mandar al hipólogo. En dos semanas retorna al Perú y aunque 10.000 kilómetros lo separen del país, desde Hamburgo, Paolo Guerrero nos deja este mensaje. Y ser, pero hermano, puta, ¿quién lo quisiera ser? Es la puta madre. O sea, olvídate, ¿ves? O sea, todo lo que tenemos. Tenemos un talento de la puta madre. Más, este... Música, comida. Tenemos todo. Y poco a poco tenemos que darnos cuenta de que tenemos mucha capacidad.